¿Eso me descuere? ¡Equí está todo el dinero! ¡Ahora entréganme a mi hijo! Lo siento señora, pero... ¡Pero nada! Te he dado mucho tiempo para que me entregues a mi hijo ¡He invertido demasiado dinero para que no estés casando! ¡Así que dámelo ahora mismo! Yo lo he estado pensando mucho y no se lo quiero dar yo ¡Yo quiero quedarme con mi hijo! Hazlo que estés bien en la cabeza, tú y yo tenemos un trazo ¡Así que entréganme antes de que entre mis fotos! ¡Llévate su dinero, yo no lo quiero! ¡Llévate todo este dinero y trámalo a mi hijo ahora mismo! ¡Ay no! ¡Usted no me lo puede quitar! ¡Claro que puedo! ¡Entréganmelo! ¡Vamos, mamá, corre! ¡No, señor! ¡Corre! ¡Dónde está esta pescada! ¡Pero me los voy a pagar! Señora, ¿qué está haciendo? Usted no puede ser salida ¡Ay, mire! Doctor, por favor, necesito que siga a esa mujer ¿Qué tal que se está llevando a mi hijo? ¿Cómo que su hijo? Si usted clara... ¡Ay, mire, eso no importa! Por favor, necesito cargarse Es más, se le ofrezco una gran cantidad de dinero, por favor No, discúlpeme, pero yo no puedo hacer eso Eso no es correcto ¡Por favor, mire! ¡Es mucho dinero! ¡Solamente tiene que alcanzarla así! ¡Míreselo! ¡Es mucho dinero! ¡Córtelo! ¡Apresúrese, por favor! ¡Apresúrese! ¡Señora! 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 Señora, usted le acaba de dar a luz No puede andar por ahí en esta condición ¿O sabe qué? Déjeme sostenerla por usted Tranquila, hija Podemos confiar en él ¿A qué te estaba buscando? ¡Entrégame a mi hijo ahora mismo! Por favor, por favor No se me entregues ¡Ella me lo quiere quitar! ¡Claro que no! Tú y yo hicimos un trato Yo te entregue el dinero Y tú tienes que entregarme a mi hijo No sabía lo que estaba pensando Cuando hice ese trato A mí no me interesa tu dinero Y tú sabes perfectamente Porque yo lo dejé ahí Ese no es mi asunto Yo te entregue Y si tú no lo cogiste Pues ni modo Tú tienes que entregarme a mi hijo Ahora mismo Por favor, déjamelo a mi lado Yo no quiero tu dinero Yo no quiero tu dinero Yo solo quiero a mi hijo Entréguemelo Que ya me voy No, por favor Perdóneme señora Pero este pequeño ¿Le pertenece a ella? No, por favor Ese es mi hijo Yo le dejo luz Mío, y tú lo sabes Lárgate ahora mismo No te quiero volver a ver Yo, me das a mi hijo Y ya no me vuelves a ver en tu vida Pero por favor No vuelve No, porque a mí me pertenece Lárgate O quieres que me quede con ella también Y yo no Lárgate Lárgate, desaparece de mi vida Mis disculpas No, no me fijé ¿Cómo te vas a fijar Si andas caminando toda distraída ahí? Ay señor No se lo voy a entender Tengo muchas cosas en la cabeza Acabo de perder Algo muy importante para nosotras Ah, ah señorita De verdad Lo siento mucho por usted Pero mira Yo estoy afán Me acabo de convertir en padre Y estoy interviendo a conocerlo De verdad De todo corazón Espero que pueda Encontrar lo que se le perdió Pero mira Yo estoy apurado Lo siento Vámonos hija ¡Ami! ¡Ami mi amor! ¿Qué haces aquí Si deberías estar descansando? ¿Y usted? ¿Por qué le dejas salir a mi esposa En estas comisiones? Disculpe caballero Lo que pasa es que Ella insistió Y bueno Yo no la pude Ya, ya Basta Basta Es mi hijo ¿verdad? Sí Con cuidado Ay, qué lindo que estás Qué hermoso que eres Cuánto te amo mi amor Mira amor La verdad Yo no me sentía muy cómoda Ya entonces Por eso decidí irme para la casa ¿A la casa? ¿Pero seguro mi amor? ¿Estás bien? Sí Tú sabes muy bien Que a mí eso de los hospitales No me gusta Entonces pienso que voy a estar Mucho mejor en la casa Pero A ver ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de esto? De hecho Justo íbamos a darle el alta Y yo creo que ya se puede retirar Sí Bueno Bueno Si tú me mueres de lo que deseas Y el enfermero dice Pues Creo que no hay problema Vámonos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¿Qué hice realmente lo correcto? Mi amor De verdad Tienen un millón de años ¿Te hubiese pensado que Iba a sumar una familia contigo? ¿Qué tal? Sí mi amor Tenemos la mejor familia del mundo Sí mi Dios Y ahora con nuestro hijo Tiene visión tan grande De verdad Sí Tenemos que escribirle En una escuelita de fútbol Para que sea el mejor jugador del mundo Es verdad Es verdad Yo voy a eso Porque yo sí quiero que sea un gran deportista Mi amor Bien mi amor Lo hiciste muy bien Mónica Pero vámonos Vámonos Es la mejor escuela Sí mi amor Se lo merece Mi amor Nosotros aquí comiendo Y no nos preocupamos de nuestro hijo Vale Tiene detrás algo Andrés Andrés Nuestro hijo no está aquí Andrés Andrés Alguien se llevó a nuestro hijo Andrés Andrés por favor A buscarme a mi hijo ¿Qué? Alguien 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 Ya Tranquila Tranquila Mira Si alguien se llevó a nuestro pequeño No debe ser lejos Mira Pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con mi hijo? No, no, no señor Es mi hijo Es mi hijo ¿Qué hablas? Que no El odio a Luz Desde pequeño Es mío ¿Cómo que Luz? Muchacha de verdad ¿Qué estás amando? Usted Usted sí El otro día lo topé Cuando ya estaba saliendo Y estaba así toda distraída ¿Se acuerdan que le dije Que nosotros habíamos perdido Algo muy importante? Pues era mi hijo Muchacha A ver Sí, sí, te recuerdo Sí, te recuerdo Que el día Pero, pero por Dios ¿Por qué? Yo no te voy a quedar nada De verdad Sí, este es mi hijo No, su esposa Me dio dinero a cambio de él Pero yo no lo cogí Y cuando vio que yo no gané el dinero Simplemente se lo llevó Ay, mero Ay, muchacha Tú estás divagando No sé qué te pasa No sé, qué está Pero, de verdad Déjame en paz Este es mi hijo Sí No, señor Mira Ay, mi amor ¿Cómo? Sí, sí, sí El enfermero El enfermero que a mí me asistió Tal vez podría corroborar Todo lo que yo le estoy diciendo ¿Enfermero? ¿Y qué tiene que ver él aquí? Ay, mi amor Mi vida ¿Qué hace esta mujer aquí? Te dije que nunca más Te quería volver a ver en nuestras vidas Que solo vino a recuperar Lo que es mío Claro que no Este es mi hijo Y tú lo sabes muy bien Deja de mentir Es mi hijo Señor, yo te lo veo Que es una persona obrada Y que va a ser lo correcto Por favor, acompáñenme Y yo le voy a demostrar Que lo que digo es cierto Señor, por favor, créanos Lo que dice mi mamá es cierto No Tú no tienes por qué creerle A estas mujeres Vas a descubrir de mí Que fue tu esposa Y la madre de tu hijo ¡No me basta! Mi amor Tú la conoces Mira, mira, a ver A ver Yo tengo que sacarme esta duda Quiero ver ese enfermero Ay, 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 ay Usted Vamos, usted es el único Que puede decir todo la verdad ¿Verdad que? Y que eres mi hijo No lo de ella Él no sabe nada ¿Verdad? Usted no sabe nada Mi amor, vámonos Mejor de aquí, sí, por favor ¿Cómo es el tiempo de decir La verdad ya se lo correcto? Joven, por favor Se lo suplico Dígame la verdad ¿De quién es este pequeño? ¿De esta muchacha? ¿O de mi esposa? Lo siento, señora Pero, ¿sabe qué? Yo ya no puedo seguir con esto Ese hijo no es tuyo Es de ella ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre hacerme esto? Tú y yo teníamos un trato Andy, pero ¿Cómo se te ocurre a ti Hacer todo eso? ¿Pero cómo te crees A quitar el hijo a esta muchacha? ¿Qué crees? ¿Me corten el dinero Con esto? Pues no, no es así Estoy tan decepcionado de ti Que desde el rato Puedo quedar con ti Que estuve casado Todos esos dos años Muchacha, mi mía Le tomé mucho cariño Este niño El mejor que esté con su mamá No Y tú Y tú te iba a ver nunca más en la vida ¡Quiero el divorcio! ¡Joder, por favor! ¡No se da cuenta lo que me ayudaron! Señora, sé que no es un buen momento Pero Aquí está el dinero Que usted me dio por... ¡Yo lo quiero saludar! ¡No se da cuenta lo que me ayudaron! Señora Escúchame La verdad siento mucho Todo lo que provoqué Y todo lo que hice Créame que Solo me dejé guiar por el dinero Y no pensé en todo lo demás Así es que lo siento mucho Siento haberlo separado No se preocupen Todos olvidemos de lo que está Una vez en la vida Y ahora mismo Lo único que me importa Es que por fin Estoy con mi hijo Ahora tenemos una comida, mi amor Con permiso Mamita Por fin tenemos a mi hermanito Es un descubrir Aquí está todo el dinero Ahora entrégame a mi hijo Pero lo siento señora Pero... Pero nada Te he dado mucho tiempo Para que me entregues a mi hijo ¡Ey! Me sirvo demasiado dinero Para que no estés casando Así que dámelo Ahora mismo Yo lo he estado pensando mucho Y no se lo quiero dar Yo quiero quedarme con mi hijo Eso me está bien de la cabeza Tú y yo tenemos un trato Así que entrégame Antes de que venga mi esposo Llévese su dinero Yo no lo quiero Llévese su dinero ¡Dame mi hijo ahora mismo! ¡Ay no! Usted no me lo puede quitar ¡Ya no te puedo! ¡Entréganme! ¡Ay no te puedo! ¡Ay no te puedo! ¡Vamos mamá! ¡Córe! ¡No señor! ¡Córe a su mesa tan pequeña! ¡Pero me los voy a guardar! ¡Ay! ¡Ay! Señora ¿Qué está haciendo? ¿Usted no puede hacer salida? ¡Ay mire! Doctor por favor Necesito que siga a esa mujer Que la clase se está llevando mi hijo ¿Cómo que su hijo? Si usted clara ¡Ay mire eso no importa! Por favor necesito que la clase Es más se le ofrezco una gran cantidad de dinero Por favor No discúlpeme Pero yo no puedo hacer eso Eso no es correcto Por favor Es mucho dinero Solamente tiene que alcanzarlo a ti Míraselo Es mucho dinero ¡Tútenlo! Pero apresúrese por favor ¡Apresúrese! Señora 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 Usted acaba de dar a luz No puede andar por ahí En esta condición O ¿sabe qué? Déjenme impusionele por usted Tranquila hija Podemos confiar en él Ahí te estaba buscando ¡Entrégame a mi hijo ahora mismo! Por favor Por favor No se me entregues Que ella me lo quiere quitar Claro que no Tú y yo hicimos un trato Yo te entregue el dinero Y tú tienes que entregarme a mi hijo No sabía lo que estabas pensando Cuando le dices el trato A mí no me interesa tu dinero Y tú sabes perfectamente Porque yo lo dejé ahí Ese no es mi asunto Yo te entregue Y si tú no lo cogiste Pues ni modo Tú tienes que entregarme a mi hijo ahora mismo Por favor déjamelo a mi lado Yo no quiero tu dinero Yo solo quiero a mi hijo Entrégueme lo que yo me voy No por favor Perdóneme señora Pero este pequeño Le pertenece a ella No por favor Ese es mi hijo Yo le haría a los ojos Mío y tú lo sabes Lárgate ahora mismo No te quiero volver a ver Yo me das a mi hijo Y ya no me vuelves a ver en tu vida Pero por favor No porque a mí me pertenece Lárgate O quieres que me quede con ella también Mío y yo no Lárgate Lárgate Desaparece de mi vida Mis disculpas No me fijé ¿Cómo te vas a fijar Si andas caminando toda distraída ahí? Ay señor No te lo voy a entender Tengo muchas cosas en la cabeza Acabo de perder Algo muy importante para nosotras Ah señorita De verdad Lo siento mucho por usted Pero mira Yo soy gafán Me acabo de convertir en padre Y estoy en camino para hacerlo De verdad De todo corazón Espero que pueda encontrar Lo que se le perdió Pero mira Yo estoy apurado Lo siento Vámonos hija Ani Ani mi amor ¿Qué haces aquí? Si deberías estar descansando ¿Y usted? ¿Por qué le dejas salir a mi esposa En estas condiciones? Disculpe caballero Lo que pasa es que Ella insistió Y bueno Yo no la pude Ya ya Basta Basta Es mi hijo ¿verdad? Sí Con cuidado Ay que lindo que estás Que hermoso que eres Cuando te amo mi amor Mira amor La verdad Yo no me sentía muy cómoda ya Entonces Por eso decidí irme Para la casa ¿Para la casa? Pero se escura mi amor Estás bien Sí Tú sabes muy bien Que a mí eso de los hospitales No me gusta Entonces pienso que voy a estar Mucho mejor en la casa Pero A ver usted ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de esto? De hecho justo íbamos a darle El alta Y yo creo que ya se puede retirar Sí Bueno Bueno Si tú mi amor Es lo que deseas Y el enfermero dice Pues No hay que ver problema Vámonos Vamos Vámonos Hice realmente lo correcto Mi amor De verdad Ni un millón de años ¿No hubiese pensado Que iba a formar una familia Con ti? Sí mi amor Tenemos la mejor familia del mundo Sí mi Dios Ahora con nuestro hijo Tiene visión tan grande De verdad Sí Tenemos más que escribir En la escuelita de fútbol Para que sea el mejor jugador del mundo Es verdad Es verdad Yo apoyo eso Porque yo sí quiero Que sea un gran deportista amigo Bien mi amor Lo hiciste muy bien Mónica Pero vámonos Vámonos Que sea la mejor escuela Sí mi amor Se lo merece Sí Mi amor Nosotros aquí comiendo Y no nos preocupamos de nuestro hijo Vámonos Viene detrás Andrés Andrés Nuestro hijo no está aquí Andrés Andrés Se llevó nuestro hijo Andrés Andrés Por favor Va buscando mi hijo Andrés Tranquila Tranquila Mira Si alguien se llevó nuestro pequeño No debes estar lejos Mira No debes ir para allá Yo voy para acá Abre el torno de pera ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás con mi hijo? No, no, no señor Ese es mi hijo Es mi hijo ¿Qué habla? No, yo Dialuz Este pequeño es mío ¿Cómo que Luz? Muchacha ¿De verdad ¿Qué estás hablando? Usted Usted sí El otro día lo topé Cuando ya estaba saliendo Y estaba así toda distraída ¿Se acuerdan que le dije Que nosotros habíamos perdido Algo muy importante? Pues era mi hijo Muchacha A ver Si te recuerdo Si te recuerdo Que el día Pero por Dios ¿Por qué? Yo no te voy a creer nada De verdad Sí Este es mi hijo No Su esposa Me dio dinero a cambio de él Pero yo no lo cogí Y cuando vio que yo no valía el dinero Simplemente se lo llevó ¿Dinero? Ay, muchacha Tú estás divagando No sé qué te pasa No sé ¿En qué está? Pero de verdad Déjame en paz Este es mi hijo No, señor Verá Ay, mi amor ¿Cómo? Sí, sí, sí El enfermero El enfermero que a mí me asistió Tal vez podría corroborar Todo lo que yo le estoy diciendo ¿Enfermero? ¿Y qué tiene que ver él aquí? Ay, mi amor Mi vida ¿Qué hace esta mujer aquí? Te dije que nunca más Te quería volver a ver ahí Nuestras vidas Que solo vino a recuperar Lo que es mío Claro que no Este es mi hijo Y tú lo sabes muy bien Deja de mentir Eres mi hijo Señor, yo a usted lo veo Que es una persona honrada Y que va a ser lo correcto Por favor, acompáñenme Y yo le voy a demostrar Que lo que digo es cierto Señor, por favor, créanos Lo que dice mi mamá no es cierto No Tú no tienes por qué Créale a estas mujeres Vas a confiar en mí Que soy tu esposa Y la madre de tu hija ¿Qué pasa? Mi amor Tú la conoces Mira, mira A ver, a ver Yo tengo que sacarme esta duda Quiero me iras enfermeras Oye, oye, oye José, no, usted es el único Que puede decir toda la verdad ¿Pero es de qué? Que que él es mi hijo No lo de ella Él no sabe nada Verde, usted no sabe nada Mi amor, vámonos Mejor de aquí, sí, por favor Joven, no me está tiempo De decir la verdad De hacerlo correcto Joven, por favor, se lo suplico Díganme la verdad ¿De quién es este pequeño? ¿De esta muchacha? ¿O de mi esposa? Lo siento, señora Pero, ¿sabe qué? Yo ya no puedo seguir con esto Ese hijo no es tuyo Eres de ella ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¡Tú y yo teníamos un trato! ¿A mí, pero cómo se te ocurre A ti hacer todo eso? ¿Pero cómo te crees A que te llevas tu muchacha? ¿Qué crees? ¿Que por tener dinero Puedes tocar lo que sea De este mundo? Pues no, no es así Estoy tan desechonado de ti Que de verdad no puedo creer Con ti que estuve casado Todos estos años Muchacha, mi amiga Me tomo mucho cariño Y usted viva Pero mejor que esté con su mamá No Y tú Y tú que no le pucas más en la vida ¡Quiero el divorcio! ¡Joder, por favor, hazme eso! ¡No se dan cuenta De lo que no lloraran! Señora, sé que no es un buen momento Pero aquí está el dinero Creo que usted me dio por... ¡Yo me quiero ser el dinero! ¡Déjame! Señora, escúchame La verdad siento mucho Todo lo que provoqué Y todo lo que hice Créame que Solo me dejé guiar por el dinero Y no pensé en todo lo demás Así es que lo siento mucho Siento haberlo separado No se preocupe, joven Todos nos metemos errores Alguna vez en la vida Y ahora mismo Lo único que me importa Es que por fin esté con mi hijo Ahora sí te vas a una panquilla, mi amor Con permiso Mamita, por fin te vamos a venir, mamita 9.1.2.7.000 ¡Gracias! Gracias por ver el video.